Música Ya mientras practiquen con su carrito Para que a la hora de la batalla Estén bien filosos Pero por favor Te damos el ponche en globos No se acerquen tanto para no ponche en globos todavía Ya pero comienza Por favor es que están chocando a las orillas Todos a las orillas Todos a una orilla Antes de comenzar la batalla Ya va a empezar ¿El cruz está concursando? Ok Esta regla es este Igual el límite es la lona Va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1 Comienza Hay que reventar los dedos de los contrincantes Tenemos el primer globo fuera Recuerde que el ganador se va a dar un premio Parece que ese verde está a punto